Hola, buenas dos, aquí RobiVlogs En el día de hoy estamos en el viaje polvoriento Con Kiku, que está en esta imagen Tienen que encontrarlo Eje, ahí está Eje, Kiku Y el día de hoy vamos a ir a los planes A ver las nuevas actualizaciones Al parecer hay unos nuevos landmarks Además de que hay un objetivo que todavía no logramos Conseguir el Omni Pet Vamos a chequear los lugares que tengan mucho loot En los planes, como por ejemplo La central eléctrica y el bunker Además de que vamos a probar El nuevo auto, el Juno O sea, un video re completo, todo potentoso y rico Y nutritivo Bien, estamos de nuevo en Rancho Robi Y vamos a ver Tienen unas ruedas delanteras altas Así que vamos a poner unas ruedas grandes atrás Solo para tener más velocidad Bien, algo así es el auto O sea, me gusta ese velito Parece como un tractorcito No sé si es porque tienen las ruedas grandes o qué Pero el baúl no es accesible Ok, estamos listos Lindo interior tiene este vehículo Me gusta Es medio apretado Kiku, me empujas A ver cómo se comporta Estando modificado Tiene el motor del RobiRacer Y ruedas grandes Debería ir bastante rápido Va bastante rápido Oh, por Dios Casi 300 kilómetros por hora Muy bien Primera parada Creo que tiene el problema Que tienen muchos autos nuevos Apenas salen Uh, hay un avión ahí Ah, Kiku se bajó Ni cuéntame What What Alguien te está escupiendo ácido Kiku, corre Corre, tienes poca vida Voy con la daga Voy con la daga, Kiku Au Le veo la cabeza Está por ahí Es un mutante de ácido Toma, toma, toma Toma Bien, están apareciendo Los nuevos mutantes Eso es muy positivo Da color al juego Hay aceite Y hay que sacar cosas Aquí hay que escarbar, Kiku Trae la pala Miren, por ejemplo A ver Aquí vi algo Eh Limpiemos el sitio Excavación Primero Y chequeemos bien Hay muchas cosas Chocolate Am Fuá Arqueólogos hoy Está lleno de cosas esto Ah Creo que eso era todo Mucha basura Pero bueno Para que sepan Estos lugares tienen cosas escondidas Claro, ven Este auto avanza Sin que yo le dé Que avance Hay que saber llevarlo Por ejemplo Yo ahora voy a acelerar Y se me va Se me va un poco Bien Hay que Uh Darle unos toquecitos Uh Mutante nuevo Kiku Dos mutantes nuevos Cuidado Kiku Toma Toma A ver Combustible Combustible Vuelve Vuelve Pareciera que avanza Sin buggearse Rarísimo Kiku Wow Nadie respire En los comentarios Por ahora Solo pueden dejar like Si activan la campanita Ahora mismo ¿Puedes creer que hay gente Que no está suscripta Al canal Kiku? Frena Frena Freno Freno Uy Subamos No es rápido Antes de que cambie de opinión Bien hecho Kiku Baja ahí Y Que le cuesta Genial Central eléctrica Uno de nuestros dos objetivos Del día de hoy Bien Parece haber mucha gente aquí Voy a la casita pequeña Toma Está llena la casita pequeña Hello Oh comida Amp ¿Todo bien ahí dentro? Voy a pasar Munición Voy a tirar esta munición ahí dentro Eso Por si necesitamos Más comida Voy a comer todo Antes de que venga Kiku Ahí pan Kiku No había nada de chocolate Lo juro Bien Voy a usar la daga Contra el putante eléctrico Estoy yendo hacia el lugar Kiku No sé dónde estás tú Entramos eh Adentro Quedó afuera Kiku Ay Dios Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez 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 A ver Es un jefe Un poco más fácil de cortar Que los otros Es medio lento Y tiene Mecánicas Así que Si lo mantengo a distancia Y lo corto Creo que puedo matarlo Con la daga Ven Ahí hace eso Yo lo corto todo Se teletransporta Y murió Se partió en mil pedazos Ok Estuvo fácil Se puede matar con la daga Este jefe Kiku Y vamos a chequear el loot Crucen los dedos Tal vez haya un ovni Bien Aquí hay mucho combustible Chocolate es para Kiku Que creo que no comió El arma eléctrica Que no me gusta nada Y Nada más Recarga la eagle Kiku Ya Bien Auto cargado Panza llena Una granja Kiku Tal vez nos toca La lanzadora De huevos de oro Ahí Está lleno de bichos Por todos lados Kiku Cuidado Cuidado Kiku Ay dios mío Ay dios mío Ay dios mío Ay dios mío Que bicho malvado Creo que no es un enemigo Para la daga Guárdate Guárdate Ay me mató Dios Deja apuñalarme Ay dios mío Encima salieron mutantes No había estos mutantes Dios Ahí está Que no es mutante Kiku Ay Ay no tengo vida Ay me voy a morir de nuevo Ay dios Voy a saltar ahí Ay dios mío Llevan dos muertes aquí Algo no está fluyendo Ay dios mío Esperen Quédense ahí Quédense Ah salta la reja Dios Déjenme 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 Daga Tomen Vi un revive O sea que Kiku murió de nuevo Me sacaron la daga De Ay que es esa daga Está girando Mi daga Ay Ay que miedo Dios Descansito Esperen Tengo que pensar Ahí está Kiku Se quedó quieto Oh por dios Está atacando a vos Te odia Kiku Te odia Sigue diciéndole cosas Kiku Le voy a tirar con Esto también Toma 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 Murió Y tiró un huevo dorado Que para qué El huevo dorado Yo ni me acuerdo Lo vendemos Ven aquí Ven aquí Huevo Hay que celebrar esto Bien Kiku Vámonos De este lugar Endemoniado Granja Maldita Qué es esto Kiku Qué bonito Kiku Una casa en el árbol Creo que me voy a quedar aquí Se terminó para mí Voy a tirar TNT Ahí Si había loot No hizo nada El tenente A ver Qué hay aquí arriba Como gato en árbol Veo comida Una dona Matanga A ver cómo venimos aceite Ok Tenemos poquito Poquita agua Vamos a recargar lo que podamos Tenemos dos litros aquí Habría que empezar a encontrar aceite Me gusta mucho esta disposición del motor Los picos separados Puedo cambiar este rodeo ya Este tiene cinco Uh 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 tiré todo Ja Carrones para vender Kiku es muy pomposo Le gusta el arte Bonito el landmark Me gustó Ojalá haya más Uy Un mutante raro ahí abajo Ahí Dios Uy Pégate 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 No te mueres Corre 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 Ven aquí Eso Cerca Cuidado No te acerques a ese mutante Kiku No sabemos lo que hace Matémoslo de lejos Ay Dios mío Es polvoso Cuidado Yes Es venenoso Consejos para los niños Nunca se acerquen a mutantes Que no conocen Cuidado Kiku Se tiró un gas Kiku Cuidado Está pasando Un peligro Esa casa Con Kiku Y la ataca El mutante Zorriño ¿Qué pasó? ¿Por qué está tan oscuro Todo? O sea Es de noche Pero tanto ¿Qué vendes Viejo Dan? ¿Qué? No sale nada El huevo Kiku Voy a comprar Un poco de comida La pizza Carísima Kiku Voy a comprar Esta hamburguesa Yum Hamburguesa De gasolinera A ver ¿Qué más quedó Para vender? Oh Adiós Kiku Na 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 Nye nye Na na Nye 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 Bien Esta es toda La colección De arte De Kiku La vendemos Muchas chapitas Suficiente Para pagar La hamburguesa Cara Esa Que me acabo De comer No compré Nada Kiku Tengo una hamburguesa De emergencia Pero traigo Una hamburguesa Además Toma Cometela Bien Se la zampo Y creo que estamos Relativamente cerca Del diner No estaría mal Conseguir el arma De comida Bien Llegamos al diner Kiku Estamos con hambre Le voy a tirar ruedas A estos chef Listo Ey Que difícil Que es Ahí esta Guardo Voy a entrar Listo Que mas Que mas Que mas Tu 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 Y tu Ahí viene El Big Dan Voy a salir Cuidado Ven bro Ah Es mas listo Ahora Tira fuego Chiqui Chiqui Ahí me corta También Lo estoy cortando Y no me esta Podiendo atacar Listo Nunca fue mas facil Esto Hecho Tiempo Perfecto Con eso Vamos a transformar A todos los enemigos Que tengamos adelante En comida Porque estamos Hambrientos Bien El túnel Que habrá de nuevo En el túnel No lo se Pero pasemos Lo mas rápido posible Bien 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 Este auto Es pequeñito Es que iba bastante Bien todo Oh Ay dios Hay muchas Explosiones Hay mas explosiones Que antes O que No patines No patines No patines Maldito Ay dios mio Ay dios mio Uff Ok Uff Que es esto Giku Hay un nuevo Landmark Pong Si Esto es nuevo Una casa destruida Una casa destruida Eso Trepa Kiku Trepa Bien hecho Listo Ah Está todo enterrado Aquí Como en el otro Mira un poco de comida Agua Está muy bien Bien Veo el bunker No veo comandante Ok Veamos Bien El bunker Parece no andar Y tampoco veo ningún comandante Bien No hay puertas Así que voy a probar una última cosa Voy a probar Hacer el uff Aquí Y voy a revivir Mi cuerpo se movio Ok no Volvamos al lobby Kiku Logramos dentro de todo lo que queríamos Hasta donde podemos Porque el bunker estaba buggeado Matamos muchos jefes Vimos los nuevos landmarks del plane Probamos el nuevo auto Así que yo creo que nos merecemos nuestro like Kiku No se olviden de activar la campanita Y respóndanme esta pregunta ¿A cuántos metros está el sol de la tierra? Ja ja Nos esperaban una pregunta real eh Creían que era todo chiste esto Es que Kiku quiere saber Respóndanme en los comentarios Dejen su like Nos vemos la próxima Buah Bye